Ya lo hablamos un poquito la semana pasada, dice Exclusiva. La defensa de Dani Alves apela a un último y escalofriante recurso. Dice, según afirman los expertos en temas judiciales, el caso de Dani Alves solo le queda una prueba por realizar a la jueza de instrucción para así cerrar esa tapa y dar paso a la fijación de la fecha del juicio. Algo que, si todo continúa sin tropiezos, podría darse durante el verano. La prueba en cuestión está relacionada con el estado psicológico de la denunciante y tiene como objetivo conocer las consecuencias que ha tenido sobre ella la presunta violación cometida por el jugador de fútbol. En este sentido, la abogada de la joven, de 23 años, ha señalado que se encuentra bajo tratamiento psicológico y farmacológico, pues tiene dificultades para dormir. El equipo de defensores de Dani Alves parece que no lo tendrá fácil, pues según se ha filtrado, las pruebas hasta ahora recolectadas no lo dejan en buena posición. Por eso, Cristóbal Martel, el letrado al frente de la defensa del astro futbolístico, ha decidido gastar su bala de plata, apelando a una estrategia mucho más agresiva. Logra determinar que la joven se encuentra perfectamente bien y que su estado psicológico no es compatible con una víctima de violación. Con eso, sumado a que ya señalaron que la presencia de flujo vaginal en las muestras biológicas demuestran que la situación no fue contra su voluntad, están llevando el caso a que fue una relación consentida, tal y como dijo Dani en su cuarta declaración, después de decir las tres anteriores que no conocía a la joven, que solo había habido tocamientos y que ella se había abalanzado sobre él para hacerle una felación. Pero esta táctica judicial no es nueva. Ya hace algunos años fue utilizada por el abogado defensor de la manada, como se conoció al grupo de cinco agresores sexuales que durante los festejos de San Fermín, en 2016, violaron a una joven de 18 años. En ese caso, la defensa sostenía que la víctima no tenía heridas defensivas, por lo que no podía hablarse de agresión y sí de que había mediado su consentimiento. Don Jorge Vázquez, ¿esto cómo sitúa la instrucción del juicio de Dani Alves? ¿Qué posibilidades tiene Dani Alves de parar esas acusaciones y qué posibilidades tiene la víctima de seguir adelante? Bueno, a mi juicio todo va a seguir como está. Se habla de la noticia de bala de plata. Yo más que bala de plata lo llamo bala, es una de las balas que tiene cualquier abogado defensor en un asunto de agresión. Desde el punto de vista de una prueba personal, junto con la declaración de la víctima, es la prueba estrella, es la prueba de alguna manera médico forense que trata de determinar el grado de afectación psicológica que tiene la víctima la agresión sexual. Todas las preguntas van encaminadas no solamente a si ha habido agresión o no, que eso ya lo ha dicho y lo va a reiterar, sino cómo ha afectado eso a su vida del día a día. Como efectivamente dijimos ya en el programa la semana pasada, lo que ha intentado aquí, que se puede considerar novedad, pero no es tan novedad porque está previsto en la ley de juiciatos criminales, como el que quiere participar en una autopsia, si lo pides te lo van a conceder normalmente, es participar en esa prueba. Obviamente no va a participar él como abogado, sino que va a participar a través de un perito que él va a designar de parte para que esté presente en ese examen psicológico que se le va a hacer por medio de un forense a la propia víctima. ¿Qué tratará, lógicamente, de hacer ese perito? Que, por cierto, aquí se va a medir la habilidad del perito, no la ve el abogado. Pues tratar de hacer unas preguntas y que pueda sacar del contexto que tiene la víctima respecto a lo que siente o lo que padece, para llevar un poco el asco a su sardina, que es sostener que su estado mental no es compatible con una persona que ha sido agredida sexualmente. Yo me aventuro a decir, bueno, no es que sea muy listo, seguramente es obvio que de esa prueba pericial van a salir dos periciales totalmente contradictorias, la del médico forense que le hará unas preguntas y sacará unas conclusiones seguramente tendentes a esa existencia de violación o al menos compatibilidad de relato psicológico con la agresión física y luego, por otra parte, estará la pericial del abogado de Dani Álvarez, el que ha contratado, que lógicamente le hará otras preguntas y tratará de determinar o de buscar contradicciones que no hagan compatible la agresión sexual con el estado psicológico. Por tanto, es una prueba más, bala de plata o no, es una prueba más que estará el procedimiento y veremos a ver qué pasa. Pero a día de hoy, para terminar y responder a tu pregunta, no creo que esa prueba cambie nada a día de hoy. Pues don Jorge Vázquez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Señor Dalmão, muy rápido, queremos la policía. Muy rápido, referente al primer tema, referente al tema del Barcelona, pues decir que evidentemente el 2010 cambia y la responsabilidad civil y la responsabilidad penal pueden ser dictaminadas en cuanto al tema de la personalidad jurídica de cualquier tipo. Y evidentemente el 2015 existe esta directiva en el cual, pues bueno, el plan de prevención de absolutamente, no de prevención solamente, sino también de persecución de cualquier tipificación de los delitos que pudiera ocurrir en todas estas cuestiones. Evidentemente el ejemplo lo tenemos, lo que pasó en el BBV, que bueno, pues que se iba a imputar directamente al presidente del BBV, pero en aplicación de esta directiva, el 2015, pues se logró que no fuera imputado porque se habían puesto todos los medios necesarios para que perseguir estos delitos y para que no se cometieran. Con lo cual el Barcelona en este caso es lo que debe hacer. Desposeer los títulos y tal es muy difícil porque eso conferiría directamente a la liga, ¿no? Directamente. Pero sí, evidentemente, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil, no nos olvidemos que puede ser mucho dinero. Y referente a lo segundo, evidentemente, entramos dentro del terreno del consentimiento de la agresión sexual y evidentemente las pruebas del examen psiquiátrico es una de las pruebas que se pueden emplear, pero no es la definitiva. Ojo, repetimos que aquí el problema es el consentimiento. A ver cómo demostramos en este momento si hubo consentimiento o no hubo consentimiento. En desmontar las versiones de la acusación y de la defensa está la clave del juicio. En el momento que se desmonten las pruebas, tanto de uno como de otro, se inclinará la balanza a favor de la libertad o a favor de que sea condenado Dani Alves.